Surge en un minuto Surge es un transformer cromático que dispara gaseosas En concreto las gaseosas de Max En su traje tiene una barra de energía Una pokebola incrustada en el pecho Un yo-yo Y en la parte de atrás tiene un jetpack Y un enchufe que parece carita enojada Además tiene unos sneakers muy atractivos Y unos lentes de sol oscuros que ocultan sus preciosos ojos Se parece a Willy Surge de cariño Sergio Es un brawler que tiene buen ataque No mucha vida y es lento Pues no tan lento como Chobit porque eso ya es exagerar Pero es lento Su super es un salto que hará que mejore sus habilidades Con cada salto su ataque abarcará más distancia y ganará velocidad Cuando Sergio llega a su cuarta evolución Será un transformer Jedi Power Ranger K-Trick Pero si te matan tendrás que volver a empezar desde el principio Desde el primer nivel de evolución ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!